Mira, yo sabía que a Ninel le iba a ir mal. Yo sabía que iba a ser así porque pues al que actúa mal le va mal. Pues que lleve la vida que quiera, que lleve los excesos que quiera, las relaciones que quiera, pero que eso no afecte a nuestro hijo, que a nuestro hijo ya está mejor que nunca. A través de una entrevista, el padre del hijo de Ninel Conde acaba de confirmar que ella le fue infiel a él. En términos generales, Ninel nunca terminó formalmente con él, asegurando que hasta se quedaron con ganas de tener un hermanito para el pequeño Emanuel. Fue a través de una nueva emisión del programa Chisme en Vivo, que Javier Seriani y Elisa Beristain tuvieron como invitado virtual a la expareja de Ninel Conde Giovanni Medina. En esta emisión le preguntaron a Giovanni cómo es que él se enteró que Ninel Conde había terminado con él. Ninel Conde nunca le dijo, ¿sabes qué papacito? Ya terminamos, ya no somos novios. ¿Eso quiere decir que todavía su relación continúa? Esto fue lo que Giovanni Medina mencionó. Pues mira, yo realmente me entero en febrero, y digo me entero porque ella, pues vamos, o sea, como debería de terminar una relación civilizada, pues nunca me terminó como tal. O sea, me entero por la prensa, por personas allegadas. De por sí al enterarnos que Ninel Conde le puso el cuerno a él, y que él nunca se enteró, nos dejó con la boca abierta. En este programa Giovanni Medina confiesa que él ya estaba totalmente acostumbrado a los cuernos de Ninel. Por ahí le dicen el venado. Y es que Ninel no solo le ponía los cuernos con uno. Ninel Conde al parecer iba de hombre a hombre. Y acerca de esto Giovanni Medina mencionó. Que honestamente, pues para mí era algo hasta cierto punto común que yo aguantaba por mi hijo, por verlo bien. Pero siempre había alguien, o sea, le cambiaba la cara. Podía ser uno u otro. Pero, pues bueno, fue en febrero cuando yo me entero. Y, pues a mí la verdad, primero me dio mucha tristeza por nuestro hijo. Porque mi hijo lo que más deseaba en su momento era, pues por ejemplo, un hermano y hasta nombre de la vida. Después de darse cuenta de esto, claro que a Giovanni Medina le dolió. Por supuesto que le afectó, ya que él únicamente estaba pensando en las prioridades de su hijo Emanuel. Del cual, hasta la fecha, en muchísimas entrevistas, él habla maravillas, asegurando que el pequeño está mejor que nunca. En este programa Giovanni dijo. Y, pues eso a mí me pudo porque yo pienso como papá en que no puede haber nada encima de las prioridades de nuestros hijos, ¿no? De su felicidad. A lo largo de este programa pudimos escuchar como Giovanni Medina confirma, que Nina le puso los cuernos a él. Pero que cuando Giovanni se enteró quién era el tercero en discordia, él se puso muy mal. Y esto fue lo que agregó. Y, o sea, bueno, si la pregunta es esa, sí. Y también me dio mucha tristeza porque me di cuenta cuando yo supe, y la verdad, pues antes que ustedes, no, no me refiero a ustedes su programa, sino antes que la opinión pública, este, pues quién es esta persona. Me dio mucha tristeza porque me doy cuenta que el nivel de exigencia era nulo, o sea. Después de haberse enterado quién era el cuerno, que en este caso estamos hablando del disque empresario Larry Ramos, Giovanni Medina pensó que ahora cualquiera puede sorprender a Ninel, cualquier persona la puede apantallar. Al parecer Giovanni Medina tenía las expectativas muy altas, y al enterarse quién era Larry Ramos, se fueron hasta el suelo. Con esto Giovanni Medina dijo. Y si este tipo la pudo apantallar, la pudo marear, y este, y llegó al grado de dejar todo por nada, pues entonces lo hacía cualquiera. Obviamente todos nos pudimos dar cuenta que de un momento a otro, todas las faltas que tenía Larry Ramos salieron a la luz. Todos los problemas, demandas, malos tratos y demás se dieron a conocer, y obviamente quisimos saber la opinión de Giovanni Medina. Acerca de esto él mencionó. Mira, yo sabía que a Ninel le iba a ir mal, yo sabía que iba a ser así porque pues al que actúa mal le va mal, pero nunca me imaginé que iba a ser tan rápido, tan fuerte, tan contundente. Yo creo que ella tiene que hacer una introspección muy fuerte, sé por personas allegadas que está súper frustrada, súper arrepentida. Para finalizar con esta entrevista le dijeron a Giovanni Medina que le diera un mensaje a Ninel Conde, cosa que anteriormente probablemente lo había hecho de manera indirecta, pero ahora esto fue lo que dijo. Que lleve la vida que quiera, que lleve los excesos que quiera, las relaciones que quiera, pero que eso no afecte a nuestro hijo, que nuestro hijo ya está mejor que nunca. Vaya, 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 al parecer Ninel Conde no es la blanca palomilla que todos creían. ¿Será que Giovanni Medina está diciendo la verdad y Ninel sí le puso el cuerno con Larry? ¿O esta será una nueva estrategia por parte de Giovanni? Para seguir criticando a Ninel Conde, ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué crees. ¿Por qué crees que de un momento a otro Giovanni Medina haya querido salir a hablar tanto? ¿Qué opinas de estas declaraciones? ¿Qué te pareció el mensaje que al final le dedicó Giovanni a su expareja? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Recuerda también seguirnos en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.